Música El bala es como un hombre con el pavo. Ahí le da el tiro. Ahí le da el tiro. Ahí va. Y le dice, ¿qué es lo que es? El tiro fue este. Mira que ese es el atras. Mira que ese es el atras. Antes de aquí quita la mano. Antes de ahí. Mira entonces, ese es el atras. Este es el atras. Este. Este es el atras. Vamos a ver que ese peruco, usted quiere que va acá. Es que mató el guache. El carro rojo. Allá va. Allá va. Pero es que uno se monta al lado. Uno por el lado derecho y otro por el izquierdo. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. Y ahí se va. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.